¿Estás listo? Sí, pa... Este es el intro, el intro tuyo al canal. Papi, esa chamaquita está ahí mirándome. Eso que apúrate. Yo pensaba que a ti te gustaban que las chamacas te miraran. Bueno, que tienen que ser de 12 o menos. Cabrón, ¿por qué carajo te pareces a Michael Jackson? Nosotros trabajamos para FedEx y estamos aquí para entregar... ¿Qué estamos entregando? No sé, pa... Máscaras para el COVID para esta gente, no sé. ¿Tú toca? No, pa... Yo solo abro. Pa... Lo que... Cabrón, tienes que hablar en español. Esto es un canal latinoamericano de España. Encontré una llave, güey. Cabrón, mira a Tito el Bambino. ¡Joseph! ¡Joseph! ¿Dónde estás? Tito el Bambino, cabrón. ¡Leña! Cabrón, déjame buscar la tipa para que me mate, de verdad. Porque si va hasta la cita el... ¿Qué? ¿Qué? El cráneo tuyo me asustó, mano. La carga tuya me asustó. Cabrón, no me dejes solo, cabrón. ¿Tú eres loco? Estoy mirando el arte, mano. Cabrón, no... ¡Joseph! 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 ¡No me dejes pide! ¡Joseph! Y pa, vámonos. No puedo hablar con... Con miedo. Tú se jaste en esa puerta. ¡No, cabrón! Aquí está. ¿Qué está? ¿Qué está? Pedrón. Pedrón. ¡Joseph! 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 Tengo el pecho trancado, cabrón. Y yo tengo el culo. Escucho tus puertas, pero no escucho más a nada. Yo no estoy abriendo puertas, chaval. Nos vemos. Mira, mira, esto es lo que vamos a hacer, cabrón. Esto es táctico, como G.I. Joe. Párate al frente de la puerta, yo la abro, cabrón. Y tú entras. ¿Vale? Es un táctico, pero dale. Pero cochea, cabrón. Los muñequitos se fueron cogiendo. Cabrón, vámonos pa'l carajo de aquí. Nada bueno pasa en el ático, cabrón. Aquí en C.I. Mira, una muñequita encojona, cabrón. ¡Joseph! ¡Joseph! Vámonos pa'l carajo. Esto es lo que vamos a hacer, cabrón. Si se encabrona, yo la voy a tratar de darle tame, cabrón. Esto es como un dinosaurio en Ark. Manin, ¿tú escuchas eso detrás de nosotros? No, cabrón, lo estoy ignorando. Hay que quemarle todas las muñequitas malas. ¡Vente, vente! Métale, métale, métale. ¡Vente, Joseph! ¡Vete, qué vale la muñeca! Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. No se me está gustando más de lo normal. La estoy encantando con Despacito, cabrón. Vete, qué vale eso. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Estamos bien, le canté Despacito y se calmó. No tengo leña. ¿Cómo que no tienes leña en el sótano y leña, cabrón? Le voy a cantar Despacito otra vez. ¿Cómo es la lírica de Despacito? Despacito, calma las almas. ¿Cómo es Despacito? ¡Joseph, la música se está... ¡Aaah! ¡Despacito! Me mataron, cabrón. ¡Joseph, soy una muñequita! Venga aquí, cabrón. La agafaron. Ah, al frente tuyo está la chamaquita, pa. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cabrón, mente, Joseph! Oh, mi hija, mi hija, mi hija. Bueno, pa, si te digo que me acaban de coger otra vez, me caes. Ok. Mantente detrás de mí. ¡Aaah! ¡Oh, no! Yo no envidio el pene de otro. Pa' eso de lo mamo. Estoy abriendo todas las puertas que puedo con esta llave. Me encanta como ya nosotros le pasamos por el... ¡Mirame, espobó la muñequita! Yo la tenía en la mano y me la espobó la cabrona. Escúpele la cara. Es más, me hacelá. Como el Kelly. Mira, la tengo aquí al frente mío. Vamos a verle la cara junto. Mira, le está comiendo el toto. Como que la tienes al frente tuyo, cabrón. La muñequita le está comiendo el toto. La muñequita le está comiendo el toto. ¡Loco! ¡Loco, la muñequita estaba debajo de la muñequita! Estoy abriendo todas las llaves que... Todas las puertas. Necesitamos una llave para abrir esta llave. Alguien haga un meme. ¿Sabes qué? Yo no te quería decir esto, pero yo... Yo tengo autismo. Y le estás haciendo... Le estás haciendo burla a un nena autista. ¿Cómo tú te sientes ahora? ¡Cróo! Capi, yo la vi cojillo, no sé. Tengo la llave del sótano, cabrón. ¿Qué clase morón tú eres, pa? Basement key? I need a basement key. Nada, bro. Vente, vente, vente y abrame esto. Vente y abrame esto. Papi, que aquí me morí la otra vez. Apúrate, apúrate. Papi, olvídate de esto. Voy a coger una muñeca buena para salvarte las nalgas porque no puedo con esta presión. Todas las puertas están abiertas. La seje, cabrón. Me quedo encejado como Helen Keller, cabrón. Como Helen Keller. Estamos más apretados que el culo de Madonna, cabrón. Porque para mí que no quedan muñequitas buenas. Cabrón, esta casa es grande, cabrón. Mira esto. Mamabicho. ¡Aaah! ¡Cabrón! ¡Aaah! ¡Se cago en puñeta! ¿Qué carajo te pasa, cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Cómo coges? Abrí una puerta y que puta la cogícito. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Cabrón! Yo sé que el culo se le trancó. ¡Aquí era! ¡Cabrón! Se me trancó el muslo. ¡Ay, que cabrón! Usa la cabeza. ¡Hasta que tiene, cabrón! No, 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 puñeta. No, puñeta. Se me olvidó que yo estaba vivo, cabrón. Me doblé el dedo, cabrón. Se me olvidó que yo estaba... ¡Te jodiste! ¡Te jodiste, cabrón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te salvé! ¡Te salvé! ¡Te salvé! ¡Me cagué, me 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 cagué, ¡Suscríbete al canal!